Y pa' la cuadra tres amigos En Odessa, Texas, le va a saludar a teclas Destapando azulitas de Johnny White Ni modo de no acordarme lo que les vengo a contar Sé que no fue nada fácil mi pasado Lo mucho que he batallado pa' llegar a este lugar Pero viviré mi vida en el presente Y si me llegara la muerte no me vayan a llorar Que toquen traviesos en mi despedida Y así el día de mi partida alegreme de marchar Pocos saben todo lo que yo he vivido Si junté botes de niño nunca me avergonzaré Aunque hoy mi nombre se escuche en corridos No es que yo sea un presumido, no más digo lo que es También este paladar tiene memoria Quesito, frijoles de olla con su taza de café Jamás me voy a olvidar de mis raíces Ni esos viejitos felices con quien pase mi niñez Y vámonos pa' Sinaloa con Pascimental Y así es el corrido Y así es ¿Que no? ¡Uy! Gente que buena y mala fama me han dado El sueño no me han quitado ni las ganas de beber De los dieciséis años he trabajado Hay quienes me han ayudado y eso lo he de agradecer Ya miré de todo y eso no me asusta Se mira y no se pregunta cada quien es como es Cada quien tiene sus propias amistades Se respetan en lo que anden y respétenme también Allá en Texas en el interior de un rancho Divisando sus caballos al chalucas lo han de ver Somos tres amigos muy afortunados Que sabemos apoyarlos pero hay riesgos que correr La familia sobre todo es lo primero Porque es lo que yo más quiero y por ellos yo lucharé Mis viejitos tampoco tengo olvidados Pues son tesoros sagrados Por ellos siempre veré ¡Oh! Vamos ¿Cuánto tiempo? Está cagando, espérame ¿Puedo? No, no, no No hay chance ¡Listo! ¡Vamos, ¡vamos, chaparro! ¡Vamos, chaparro, qué malo! ¡Hueco! ¡Listo! ¡Oh, yeah! ¡Vamos, vamos, Salazancito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí quedan los equipos, son caballos dos ayeros, estamos esperando nada más! Ahorita es jugando ¡Se vinieron! ¡Viene Cuadra Olmos, el lado derecho, el lado de La Habana! ¡Por aquí vienen los dos caballos! ¡Oye! 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 ¡Aquí quedan los equipos, son caballos dos ayeros, estamos esperando nada más! Ahorita es jugando ¡Se vinieron! ¡Viene Cuadra Olmos, el lado derecho, el lado de La Habana! ¡Por aquí vienen los dos caballos! ¡Oye! 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 Mis muchachos traen mi escuela Es la misma que me dieron Cuando me vine del rancho Para ganarme el respeto Miren cuanto he batallado Valió la pena el esfuerzo Ahora me he ganado un puesto Y una clave me asignaron Y así dice Quiero pura gente nueva Esas fueron las palabras Que un día me dijo el señor Y busqué plebes y agallas Para formar mi convoy Y así como dijo Villa Tengo lista mi cuadrilla Para la revolución Y ay, homo y tu salud Para toda esa raza de calcines Sinaloa Y rancos alrededor Y somos nosotros Ahora soy el R5 Soy el de las 20 drogas Que aparecen en las 4 Y me acusan de muchas cosas No me conocen mi rostro Solo saben de una sombra Que se mueve por sonora Y es el amigo de todos No me vean como un extraño Yo estoy hecho de trabajo Siempre fui un hombre de bien Dirán que tomé un atajo Y al atajo me aferré Tal vez estaba cansado De comer de vez en cuando Por eso es que me aventé Y ahí le va mi compa ¡Uno! ¡Fierro, huelgo! Con mi lavanda sinaluense Cuando hay chanza Me amanezco Acompañado por mi gente Con la cuichi Me alebrezo Y tiro al aire De repente Si en un rancho de la sierra Se escucha una tracatera Son señales que ando alegre Un saludo a mis amigos Muchos se encuentran ausentes Y esperamos su regreso Salucita por los plebes También por los que se fueron Un abrazo para el jefe Aquí andamos al pendiente Defendiendo sus terrenos Y un abrazo para el jefe Así dice el corrido Y así es ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Oye! 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 ¡¿Cuál es el protestante?! ¡Chiquis! ¡Por favor! No salió el chupón. Ahí lo paró. ¡Helicen! ¡La huelicen! Ahí va ahí la buena cera. Ahí que salen los cajones. Esos grandes ejemplares se vinieron, señores! ¡Escarrera! El tiempo ha pasado, las 12 notas Que controla, no sigue haciendo historia Desde muy temprano sonó la tambora Con buena cena, custodiaba la zona Don Joaquín Guzmán Esperaba una perrizona Y aquí vamos de nuevo, ¿qué es? Javier Rosas, compadre Los Peris, ánimo delincuencia Y sí, son los traviesos Juntos reforzaron el cartel Mientras que un minuto tocaban en vivo Abajo de un boludo, un señor distinguido Con un fuerte abrazo sí fue recibido Lo apodaron el mayo en quinientos corridos Justo en saludarlos Con socios, compadre y amigos Ambos reclados, brindaban los viejos Allá en las montañas Andaban contentos, tiraban las armas Brancotiradores cubiertos de ramas Y han controlado todo el panorama Para hacerles franco Pobre del que se arrimara Y échale chingazo, compadre ¡Arivo, árivo, mis peris! Y aquí andamos al pendiente, compadre Los radios activos Todo bien Cubierto de lodo, llegó un troquerero Traía de todo un encargo del viejo Les brindo un saludo a Joaquín y Arrancha Se notaba extraño, guardaba un secreto Con un rifle largo Solo dijo, ahorita vuelvo A más de una hora De lugar y nunca reportaron Que había problemas Mejor los muchachos hicieron presencia Los uniformados bañaban la puerta Quitaron sus armas, cascos y pecheras Dijo un hombre bravo A los viejos los respetan Así dice el corrido Y así fue Que el corazón de pago es Que el corazón de pago es Pogrado es Pogrado en la carne de puso Porque no sea sociedad ¡Vamos! ¡Ay, la mierda de ganar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Oye! ¡Ya se quedó! ¡Y se tropezó! ¡Señor caballos, señores! ¡Señor caballos, señores! En las placas un tomate, en sus ojos coraje y no sé qué buscaban Yo le diré quiénes eran, le llaman la gente nueva Un día salieron del rancho para echar chingazos, para ir a la guerra Cuénteme de esos muchachos que viven matando sin miedo a morirse Con la pechera ajustada detonan con rabia los gruesos calibres Ellos se pueden dar muertes, traen los cañones de frente No se equivote, mi amigo, porque el R5 no tienta inocente ¡Pállale a la foto! ¡Ya su licha, compa! ¡Ya su licha, compa! ¡Ya su licha! ¡Eh! ¡No lo levantas a su tenecito! ¡Ahí se lo mataron! ¡Tadio en sus piesitos! ¡Adiós, papá! Ya que mencioné esa clave quiero preguntarle ¿Quién es ese amigo? Ese muchacho es muy grande No sabe rajar y se le encanta el peligro Imperativo y valiente Es del carretel sinaloense Luchando como un guerrero Empezó desde cero y ahora es un jefe Usted que lo sabe todo porque lleva el odio sobre su mirada Han tumbado compañeros y piensan en ellos en cada batalla No es tarde para salirse Matando van a morirse Matando van a morirse Una ambición en su mente Muchachos al frente no pueden rendirse Matando van a morirse Y eso y eso Y eso y eso Y eso y eso No se quede con la duda Si tiene preguntas yo tengo respuestas Ya que estamos en confianza ¿Por qué tantas armas? ¿Por qué la violencia? Si no disparas te matan Pero si matas avanza Son las reglas del negocio No cierres los ojos porque te arremangan Así dice el corrido Preguntas y respuestas 1, 2, 3, 4 3, 4 A ver si se han acumulado las jugadoras Una suerte para los dos jugadores hacen sus compromisos para ir esta tarde. Y se vinieron. Destapando azulitas de Johnny Walker, ni modo de no acordarme lo que les vengo a contar. Sé que no fue nada fácil mi pasado, lo mucho que he batallado para llegar a este lugar. Pero viviré mi vida en el presente y si me llegará la muerte no me vayan a llorar. Que toquen traviesos en mi despedida y así el día de mi partida alegreme de marchar. Pocos saben todo lo que yo he vivido. Si con te botes de niño nunca me avergonzaré. Ante otro... Ahí salú, 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 salú. Fue buena carrera, salú, amigos. También este paladar viene de memoria. Que si tos y tos lloyan en su taza de café. Jamás me voy a olvidar de mis raíces. Cuadra San... Sanguíneo. Tiene el nombre medio raro pero sanguíneo. Por ahí un saludo para todos ellos que nos están visitando. ¿Qué pasa mental? Esa, esa tarde. Y así es el corrido. ¿Que no? Gente que buena y mala fama me han dado. El sueño no me han quitado ni las ganas de beber. De los 16 años he trabajado. Hay quienes me han ayudado y eso lo he de agradecer. Ya miré de todo y eso no me asusta. Se mira y no se pregunta cada quien es como es. Cada quien tiene sus propias amistades. Se respetan en lo que anden y respetenme también. Allá en Texas en el interior de un rancho. Divisando sus caballos al chalucas lo han de ver. Somos tres amigos muy afortunados. Que sabemos apoyarnos pero hay riesgos que correr. La familia sobre todo es lo primero. Porque es lo que yo más quiero. Y por ellos yo lucharé. Mis viejitos tampoco tengo olvidados. Pues son tesoros sagrados. Por ellos siempre veré. Ya lo han visto recorrer esas calles de la nuez con sus soldados. Su misión es defender y atacar cuando una orden se ha girado. Brazo armado de un señor muy respetado. Con Alfredo comenzó desde hace años. Ya perdió la cuenta de tantas batallas jamás aventó la toalla. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Tres mil. ¡Oye! Se vinieron señores, se vinieron los caballos, viene Huicholomínez, viene el Tierra de los... Hay heridas que nos cierran, muchas veces se te quedan en el alma Es por eso que en la guerra se resuelven los problemas con las armas Es muy cierto que también ha habido bajas, aquel que era del equipo se le extraña Al caído como no echarle de menos y se la rifó en el ruedo mientras peleaba la plaza Y se le jodan por todos los pistoleros que eran gente y la perdieron por la causa ¡Hasta arriba! Ignorando el que dirán hoy lo han visto patrullar de arriba abajo ¡Santillo, donde igual es el norte donde está aquí ordenando! ¡Hasta arriba! Ignorando el que dirán hoy lo han visto patrullar de arriba abajo Muchas veces a bordo de una blindada con la herramienta adecuada listo para los chingazos Un muchacho a su derecha nunca falla, todo el tiempo lo acompaña al compatabo Por ahí se escuchan corridos al hombre y caídos, sé que le gustaba Ese muchacho del barrio que murió luchando y esquivando balas Con la banda sinaloense quiero que me entierren por el día en que me muera Su hermano trajo el encargo y así le tocaron un puño de tierra Y dice compadre De posición pistolero, vestido de negro, lucía en las calles Con letras que resaltaban decían su espalda fuerzas especiales Después de un poco de escuela soltaron la fiera Ahora le agarro un golpillo ¡Alcánzalo a la verga! ¡Alcánzalo a la verga! ¡Alcánzalo a la verga! ¡Alcánzalo a la verga! ¡Corre por tanto, señores! ¡Esa tío! Trate de cabón Trate de cochinaderas Cuéntele, cuéntele, cuéntele Cuéntele, cuéntele, cuéntele Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Bien! ¡Como entorno! ¡Como entorno! ¡Alcánzalo! ¡Como entorno! ¡Alcánzalo! ¡Y la moneda suena el aire! Y recordamos que el solo viene de lado de la base ¡Se vinieron señores! ¡Es Carrera, Juaní y M! ¡El solo viene tras Camito! ¡Hasta arriba, Tavieso! ¡Ánimo, ánimo! Con su mirada profunda y sin hacer preguntas cumplía una orden Con su cuerno y su pistola puro Sinaloa decía que el joven Contaba con poca edad pero al disparar no se le notaba Porque el cañón de su rifle siempre estuvo firme, tiraba y tumbaba A petición del señor tomó a discreción la lista aumentada Con muy buenos resultados volví al poblado donde se esperaba Y me están anunciando que hay más programas para siempre que en el programa No pueden ver las programas, el programa viene siendo lo que es la lista de las cadenas Siempre están con la espalda ganando y batalas con todos los muchachos Si alguien gusta un programa por allí puede pasar a agarrarlo por allí a la entrada Y así dice el camino Y así nos salga ¡Eso es! En varias corporaciones y muchas ocasiones tuvieron su apoyo Justo para ir a la guerra con una pechera ocultaba su apodo Un experto en el combate y no sabía arrancarse y es que era la gaya Y como todo un valiente y traía en la mente Morir en la raya Un par de bazookas por si se requiere La gente se asusta admirar a sus plebes Los trae bien armados, bien empecherados Con la frente en alto y vestidos de verde Recuerda un pasado Cuando era soldado Por eso anda al tanto Con todo un comando Los tiempos son otros, los tiempos cambiaron Ya no es del gobierno, eres gente del mayo Una linda escuadra, talle en la cintura Grabada en las cachas, se mira un San Judá Vuelo a protegido de los enemigos Lo que es un peligro lo vuelve a aventurar Recuerda el penal Y como olvidar Salió a trabajar No había que pelear Mientras lo hacen Mientras lo hacen Mientras ho Su 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A ver por allí si alguien puede auxiliar este, estaba a punto de tronar las puertas, vamos a ver de cual cuero saben más correr, cual caballo trae más casco, pues se vinieron, es carrera. A ver por allí si alguien puede auxiliar este, no suenan mal sus palabras, pero no traigo pechera, cuide su vocabulario, ya fue demasiado para que se enreda. Yo soy un agente seria, cual es su problema, cual es su tirada, para empezar me respeta, tal vez de respuesta le saco mi escuadra. Por conseguir un informe, dígame cuánto le pagan, quiero saber más del joven que salió del rancho y se metió a la mafia. No llega a hablar en secreto, el muchacho es violento, eso no lo olvide, ya se lo dije hace tiempo. Un comando negro de cerca lo sigue, tiene el respaldo del chavo, pelea y nunca se rinde, alguien lo dijo cantando, sin algo es su estado y su cuna caipime. Sé que recuerda su clave, si ya todos saben a quien se refiere, yo pasaré a retirarme, cuidado en lo que hace que el diablo no duerme. Déjame su nombre mi amigo, claro digo si se puede, pura gente de recibo, yo soy del equipo y gente de la gente. Me encanta lo hagan como saquinario. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 A los que le hacen albigo, aquí les tengo castigo Mi cuerno de chivo siempre va conmigo Yo limpio los malis y ajusto las cuentas, siempre estoy al cien con toda la empresa Y los encargos que me han asignado de uno por uno siempre se han logrado La confianza que me han dado y el puesto me lo he ganado Soy el R5 entre los altos mandos Es mucha plebada que traigo operando con una señal Todo hace pedazos, trae de entrenamiento muy sofisticado Portando sus trajes militarizados Todo siempre viene a la venta, para que nadie se meta Aquel que se entrega a la suya belleza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va, a este lado Y vamos, de nuevo Que se sienta el topo ¡Eso! 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 De los minutos ¡Antonía fan, Estamos con parrégulo, devolver cannabis De la infancia hay muchas cosas que contar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se vinieron señores, es carrera Estos dos se movieron por las ramas Viene por ahí la ilusión y la chabelita La noticia se expandió por todos lados Todavía no se explican cómo fue Solo les dijo, ahí se ven, voy a seguir ordenando Los amigos, eso nunca le ha fallado Para cuando se activaron las alarmas Un avión aterrizaba, ya no estaban esperando Se rumora que detonaron las armas Y también tronó la banda, festejando el resultado Y así suena el relojano, compa Permita, votando, 1, 2, 3, 4 Puede andar allá en la tierra natural Puede ser cierto quizás El señor de recursos En caliente lo eliminan Tiene gente, tiene reglas Y una orden basta y sobra De valor e inteligencia Solo quita al que le estorba Así es el señor, mi compa Puro traviesos, oiga Se la cierra No sé que la muerte llega cuando menos se lo espera Y yo lo traigo conmigo, de mí nunca se despega Ella me aprende el gatillo de mi poderoso cuerno Luego los toma en sus brazos y los lleva hasta el infierno Listo para la batalla de valor y de cerebro En mi camioneta duro, soy quien les abre el terreno Mi rostro no lo conocen, pero eso es lo de menos Lo que cuenta son las bajas que he dejado con mi cuerno Orgulloso yo me siento de mi carretera sinaloense Ubicados en Sonora y a cualquiera hacemos frente Encapuchados de negro por brechas y carreteras Caravanas por delante levantando polvaderas Y que se oiga ese coche, compa, fe Y eso M100 es la clave que ha admirado y respetado La libertad es importante porque el señor está al mando Mi comando está dispuesto y a lo que venga enfrentamos Un equipo de primera siempre defendiendo el charco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cuatro, cinco, seis, siete Oh, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Oh, dos, cuatro, cinco, seis, siete Tienes tardes Se vinieron, se vinieron Se vinieron los caballos y estaba el Chueco Galimbo son empresas especiales nos dicen la gente nueva R5 es la clave y esa clave se repita limpiando muy bien la zona con mi gente bien alerta la plaza está bien segura protegida está la empresa R5 te espero en el rancho vas de cacería tráete a los muchachos armamentos, chalecos, pecheras conoces mi lema balas pa'l contrario por supuesto aquí estoy a la hora y del señor M100 lo respetan a todos mis hombres a la del gatillo no más diga usted para usted fuerzas especiales un servicio a tres a ver pues buenas tardes buenas tardes vengan a todos de esa lista que usted me ha entregado le tengo noticias mañana pasado hay más tiempo en llegar y en rango de la policía sona de los blevores las de la policía que se ve la pстиza la policía la policía la policía el baile y el coche una policía la policía A la garrafa usted le va a pagar. Ahora señores, vamos a los cajones, señores, vámonos a los cajones, aquí en frente podemos apreciar a los señores ejemplares, el Camps. Y para la gente que viene de semana, arriba. Vámonos punticuntitos, ponte listos aquí para que le quede a ese novio. Vámonos punticuntitos, ponte listos aquí para que le quede a ese novio. Vámonos punticuntitos, ponte listos aquí para que le quede a ese novio. Vámonos punticuntitos, ponte listos aquí para que le quede a ese novio. Vámonos punticuntitos, ponte listos aquí para que le quede a ese novio. Vámonos punticuntitos, ponte listos aquí para que le quede a ese novio. Vámonos punticuntitos, ponte listos aquí para que le quede a ese novio. Hay blindaje para protegerme también, mucha gente con cuernos de chivo Aquí tengo en mi hombro la mano del señor Chapito ¡Vale! ¡Que traiga su bailadora! Porque ya es la última carrera ¡Vale! ¡Vale! a mi migración compa bailador compa checo ahí si quiere avisarse una canción con los otros venganse todos los que tienen venganse todos los que tienen ánimo travieso con apoyo de toda mi gente el bravo y el fantasma y también el pariente al igual mi compadre zambada con toda su raza brincan en caliente soy chapito y muy grande a la vez puedo asegurarles si el gobierno me llega a prender me pelo de nuevo